Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Titulares para la presente edición Deportista vicuñense resultó campeón mundial máster femenio de halterofilia Califican de manera positiva el plan de cumplimiento de la normativa turística en Vicuña Además tenemos el detalle de los conciertos que está entregando el KINA TVS A través de convenios con la Universidad de La Serena ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Informativo en el KINA TV En nuestras distintas plataformas Les saluda, como es habitual a esta hora, el periodista Cristian Pérez Trujillo Y como también es habitual, comenzamos con la revisión del reporte sanitario para el día de hoy a nivel regional Iniciemos el balance sanitario para hoy 27 de mayo Informando 221 casos nuevos de coronavirus 79 correspondientes a la comuna de La Serena 51 a Coquimbo 2 de Andacoyo 2 de Leyera 3 de Paiguano 2 de Vicuña 6 de Yapel 6 de Canela 8 de Los Vilos 12 de Salamanca 20 de Ovalle 6 de Conbarbalá 2 de Montepatria 15 de Punitaqui 1 de Río Hurtado 1 de otra región y 5 sin notificación en el sistema EpiVigila Con esto se contabilizan 36.763 casos acumulados con 1.428 contagios activos Hoy se anunciaron nuevos cambios a nivel regional en el Plan Paso a Paso Es así que a partir del próximo sábado 29 de mayo a las 5 horas las comunas de Ovalle y Punitaqui retrocederán a fase 2 de transición Los retrocesos en dichas comunas se deben a que en ambas presentan indicadores desfavorables en las últimas semanas La comuna de Ovalle presentó un aumento en la tasa de casos nuevos en un 32% en los últimos 14 días con una positividad del 9,1% Mientras que Punitaqui también presentó un aumento en la tasa de casos confirmados en un 69% en los últimos 14 días con una positividad del 13,6% Quiero ser enfático en reiterar el llamado al autocuidado y a la responsabilidad de toda la población La pandemia aún no ha terminado y es fundamental mantener todas las medidas sanitarias preventivas en todo lugar para evitar posibles contagios y un nuevo retroceso en el plan Paso a Paso Muchas gracias Con un prevencionista de riesgo está trabajando la Corporación Municipal de Turismo y los socios para poder cumplir con distintos protocolos que le exigen tanto la dirección del trabajo como también la autoridad sanitaria se ha avanzado prácticamente con el 60% de este proceso que se han interpuesto Le invito a ver las siguientes notas al respecto Bueno, cuéntame Jorge este trabajo que se ha estado realizando con los empresarios gastronómicos socios de la Corporación Municipal de Turismo Bueno, este proyecto partió por el tema de poder identificar las falencias que habían tenido los diferentes socios de la corporación con respecto a la formalización de ellos y la documentación necesaria en caso de tener inspecciones de la Ceremia y Salud y inspección del trabajo y de que ellos pudiesen solventar todas esas inspecciones que realizaban sin tener alguna no conformidad o alguna observación que les pudieran brindar ellos y después que se pudiese denostar en algún parte o algo así con respecto a eso, ya, esto hay que tenerlo claro las empresas en general, todas a nivel nacional deben contar con un sistema de gestión y acá en Turismo estamos implementando esos sistemas de gestión en los restaurantes, en los hoteles y en todas las diferentes ramas del área Bueno, es un proceso que es un poco largo ya que son muchas cantidades de papeles que hay que llenar pero son los papeles que el sistema normativo turístico que nos está imponiendo ahora la ley entonces la idea es cumplirlo con el asesoramiento del pensionista de riesgo que hace la función en la Corporación de Turismo en lo cual estamos muy agradecidos ya que así hemos logrado llenar toda la documentación que nos hace falta tanto como para seguir trabajando con el protocolo COVID y tanto como el sistema nuevo que tenemos o sea que tenemos acá el sistema de la normativa de turismo hemos tenido nuestro reglamento interno gracias a la Corporación gracias a ellos conseguimos nuestro reglamento interno tenemos también acá los procedimientos de accidentes de trabajo también tenemos los procedimientos de higiene y manipulación de alimentos y así sucesivamente toda la cantidad de papeles que exige la ley si bien es cierto muchos de los procedimientos uno los tiene pero ahora ya era indispensable que estuviera la comprobación de estos procedimientos y imagínate con todos los casos que hubieron nosotros trabajamos de octubre a marzo sin ninguna ni siquiera sospecha de contagio entonces ahí uno se da cuenta que el seguir el procedimiento al pie de la letra es sumamente importante porque te permite trabajar tranquilo permite que si te vienen a supervisar tú puedas comprobar lo que estás haciendo no solo decirlo no decir no si yo hago las cosas como sino que tienes el material y la información tome mire esto es lo que yo hago y los resultados lo demuestran pasar imagínate cinco meses trabajando con pasajeros que vienen, toman en bus, andan en avión y todo y tener cero casos yo creo que ese es el aporte de fondo poder trabajar seguro que los pasajeros puedan venir y saber que no se van a contagiar que si eso es lo que más te sirve el implementar estos procedimientos El prevencionista de riesgos explica también que los administradores y propietarios de locales deben cumplir además de los protocolos sanitarios con una serie de requisitos para evitar infracciones pero lo que estamos viviendo en esta parte alternadamente es el tema de la normativa turística con los socios de que ellos puedan contener todos los documentos en prevención de riesgos que ellos necesiten reglamento interno, obligaciones de informar, registro de entrega de elementos de profesión personal, procedimientos específicos como cartillas control cocina, es un mundo de documentación gigantesco que la gente no se imagina de lo que tienen que realizar ellos para que no les puedan estar pasando algún tipo de infracción o sea para yo poder comerme un sándwich acá en Bilbaña tengo que seguir una serie de procesos internos y de los cuales nosotros tenemos, o los socios en este caso, tienen una responsabilidad frente a la inspección del trabajo y frente al Ceremi Salud por eso que este trabajo va de la mano en conjunto con los protocolos sanitarios y a través de la normativa turística que estamos aplicando ahora Oscar Rojas, administrador de Servicios Gastronómicos Bilbaña agradece el apoyo considerando lo engorrosa de la tramitación bueno yo creo que somos privilegiados en contar con la ayuda de la corporación todos los locatarios que participamos en el área de turismo ya que nos ayuda a mejorar, a ser mejor y cada día brindar una mejor y excelente atención a nuestro público que nos visita cada año y las personas que vienen día a día a conocer el Valle del Quinto nosotros cuando recién partió la cuarentena, incluso antes de que tuviéramos cuarentena oficialmente desde la corporación comenzamos a estudiar qué estaban haciendo en Argentina hubo una escuela de turismo seguro, tú sabes, que se hizo durante varios meses donde podíamos discutir cuando se abrió primero en el sur, qué cosas podíamos mejorar ha sido súper importante el apoyo en ese sentido desde la corporación mencionar además que desde que comenzó la pandemia en 2020 la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña ha estado presente en el apoyo constante hacia los pequeños y microempresarios turísticos de la comuna de Vicuña en sus diferentes rubros en cuanto a protocolos sanitarios ya sea con entrega de elementos de protección realización de escuelas de formación turística como por ejemplo en marketing digital y otros temas relevantes y asesorías presenciales y online como todos los años el Quina TV tiene un convenio con la Universidad de La Serena a través de su orquesta sinfónica para transmitir los conciertos semana a semana esto a nivel local lo hace el músico también Angelo Carrasco con quien tenemos una entrevista junto al periodista Juan Pablo Ramos para que nos explique qué es lo que va a ser esta temporada en cuanto a conciertos ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en este espacio por supuesto aquí en la televisión El Quina TV por supuesto el día de hoy estamos conversando con una persona bastante importante un compañero dentro del departamento de comunicación en el municipio de Vicuña y también un gran gestor cultural y específicamente del área musical nos encontramos el día de hoy con Angelo Carrasco con quien tenemos el gusto de compartir también espacio de labores hablando sobre una interesante iniciativa que se ha desarrollado en la comuna de Vicuña que tiene que ver con estos conciertos en casa de qué trata, cuáles son las proyecciones de este proyecto más lo conoceremos con Angelo Carrasco ¿Cómo estás Angelo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación que me hacen para poder difundir y contarles un poco cómo ha sido el origen de estos conciertos desde casa que parten claramente en un contexto pandémico pero que en una primera etapa de sus orígenes los conciertos fueron presenciales gracias a un convenio que hasta el día de hoy tenemos con la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena quienes, ellos tienen que hacer extensión territorial de sus conciertos y siempre han preferido la comuna de Vicuña para venir a hacer las temporadas sobre todo temporadas de invierno, temporadas primaverales con conciertos que se hacían digamos, esto partió más o menos el año 2015 en las diferentes iglesias de nuestra comuna y también lo llevábamos a las localidades tuvimos conciertos hermosos en Peralillo, San Isidro, de los que recuerdo Te imagino que son varios también Rivadavia, muchísimos, muchísimos y bueno, al principio con un poco de temor por este hecho de que no sabíamos cuál era la recepción que iba a tener la música docta que es una música que no es tan digerible como la música popular sin embargo, yo creo que el... siempre tiene ahí quien le gusta oírla, imagino exactamente, y el mismo desconocimiento o sea, el hecho de no tener acceso a esta música hace de que las personas le tengan un poquito de recera la pueden encontrar aburrida, fome, pero una vez que uno se mete en este mundo de la música docta se encuentra que hay cosas maravillosas y que ayudan muchísimo, sobre todo a relajar el alma, el espíritu Perfecto Angelo, algo interesante que tú aquí comentas tiene que ver con este acceso a la música docta, música clásica quiero preguntarte primero por las experiencias antes de conciertos en casa cuando se hacía este acercamiento de la sinfónica o de la orquesta de la Universidad de La Serena con la ciudadanía en Plaza de Armas, por ejemplo, o en localidades ¿Cuál era la cercanía de la gente cuando se encontraban con este tipo de música distinta, más armónica, más tranquila distinto a los eventos que se suelen encontrar? ¿Cuál era la recepción? Sí, mira, bastante buena como todas las cosas, uno tiene un poco de temor al principio porque esto también incurre en gastos claramente de traslados, de músicos y cuando se hace todo un esfuerzo para que la gente no asista realmente es frustrante sin embargo, el primer concierto que lo recuerdo perfectamente que fue la iglesia, nuestra iglesia invaculada Concepción estaba llena la iglesia fue de a poquito llegando la gente era muy expectante porque creo que hasta ese momento no habíamos tenido la posibilidad de tener orquestas de esta categoría como una orquesta regional sinfónica en la comuna, si bien es cierto se habían hecho gestiones anteriores y conciertos también de músicos famosos a nivel nacional dentro de esta área pero fue la primera instancia como para empezar a compartir directamente con la comunidad entonces eso fue lindo porque no sé, un niño que nunca había escuchado un instrumento de manera acústica natural en ese momento para él fue abrirle todo un mundo hacia la música y se lo acercaron a su hogar básicamente claro, exactamente y lo llevamos hasta incluso su localidad entonces bajo esa premisa digamos ha sido un éxito creo yo hasta este momento y por ello también se ha mantenido por tanto tiempo bueno presencialmente y posteriormente con este tema de la pandemia se cambió al formato desde casa exactamente, Ángelo respecto a este formato desde casa que bien sabemos surge por el contexto de la pandemia y a las necesidades que tiene la gente de acercarse también a la cultura tiene una característica bien interesante aquí los músicos desde sus casas plantean sus instrumentos de forma individual pero a la vez también colectiva nosotros estuvimos revisando un poco el contenido que se ha generado desde el Kina Televisión y tiene esta conexión entre mucha gente que no están físicamente pero que se conectan con la música mira, fíjate que con esto de la pandemia se dio un fenómeno muy interesante bueno, en muchos aspectos de la vida de la vida social digamos pero específicamente en la parte de la música el músico vive en contacto con el público o sea es como una cosa natural el actor, el cantante, el artista está frente al público y se produce esa simbiosis de las emociones entonces en este caso nos dicen saben no hay más no hay más presentaciones con público no hay público ¿cómo llegamos a la gente? ¿de qué manera? ¿cómo seguimos trabajando? eso también es súper importante ¿cuáles van a ser los apoyos? y en eso los músicos han tenido que reinventarse en el sentido tecnológico para poder desde cada uno desde sus casas imagínate lo difícil que debe ser esto para una orquesta de 40 músicos aunque a veces se reduce el número cada uno grabando su instrumento con su partitura en su casa y luego ensamblando todo eso para el trabajo final que se presenta a través de las redes sociales y a través de los canales de televisión como el nuestro Exactamente, de hecho eso mismo conlleva todo un trabajo de postproducción también de las mismas especies musicales Ángelo, respecto a los temas que han tratado porque aquí conciertos desde casa se concentran música docta, música clásica imagino que también tienen otros matices para ir tomando otro tipo de público enseñando también educación musical hemos visto también algunas iniciativas interesantes como vinculadas a música pop, folklore cuéntanos un poco al respecto de ello Bueno, el desarrollo de la orquesta sinfónica con estos conciertos de extensión territorial han abarcado diversas temáticas justamente para eso para no confrontar al auditor directamente con la música clásica o la música doctadura, digamos Claro ¿no es cierto? porque es preferible comenzar con la musicalización o con la instrumentalización que tiene el concepto de música clásica que en realidad el concepto es música docta para acercar a la gente con los sonidos primero a través de melodías conocidas entonces por ejemplo la orquesta sinfónica ha incursionado con folklore hemos hecho, digo hemos hecho porque también he sido parte solista de estos conciertos conciertos Víctor Jara sinfónico posteriormente hicimos Canto para una semilla de Luis Advitz junto a Magdalena Matei el conjunto Licanantay y la orquesta sinfónica entonces ese es un formato folclórico hemos hecho también con Alejandro Bianchi hijo del fallecido Vicente Bianchi música chilena el jazz también ha estado presente dentro de la música sinfónica hace poco también tuvimos la posibilidad de transmitir los ganadores de los concursos Luis Advitz que es un concurso también que se hace a nivel regional donde premian a los compositores y por esto de fomentar la música docta y la creación de artistas jóvenes locales y en este concurso por ejemplo un concurso de guitarra donde el solista fue Ángel Parra quien grabó todos los temas finalistas junto a la orquesta sinfónica también fue transmitido a través del Quina TV y de los últimos que recuerdo también estuvo Edith Piaf sinfónico donde Estilo González ¿no es cierto? el director y creador de congreso hace estos arreglos orquestales para guitarra y orquesta con Magdalena Matei como solista su hijo Simón en guitarra él en batería y la orquesta sinfónica Universidad de La Serena y esta semana este jueves vamos con The Beatles ¿no es cierto? los fabulosos cuatro de Liverpool con ellos vamos esta semana con un formato instrumental que es para bronces instrumentos de bronces o instrumentos de viento como también se conocen o como también instrumentos de brass sería The Beatle Brass que es el que va esta semana entonces como tú ves la música sinfónica no solamente está determinada en un encuadre de reproducir o interpretar a los grandes de la música que adopta de la historia ¿no es cierto? desde el romanticismo los instrumentos también exactamente porque esa es la idea de la música o sea acercarnos y no alejarnos al contrario entonces uno parte desde lo desde lo macro hasta llegar a lo más pequeño ya cuando uno va uno mismo va interesándose por ir buscando nuevos intérpretes nuevas formas sonoras exactamente Angelo quisiera saber bueno aquí nosotros estamos conversando parte de cómo se desarrolla este programa quizá la gente del KinaTV puede ver esta entrevista pero quizá no saben cómo llegar en específico a los conciertos en casa dónde la gente lo puede ver además del canal de televisión a qué hora salen cuál es la periodicidad mira estos programas están esta es la segunda temporada perfecto y van los días jueves todos los jueves a las 22 horas a través de facebook live el KinaTV perfecto el KinaTV señala abierta canal 5 y a través también de cable color canal 63 y el día domingo se vuelve a transmitir el programa en por televisión abierta es decir canal 5 el KinaTV y por cable color porque en facebook live no porque ya está ya está en la plataforma y uno lo puede seguir desarrollando esa es la manera de acercarse para la música inicialmente a la música y tener también este vínculo y una conexión también con los artistas que no perder esto exactamente perfecto ángelo te agradezco el tiempo que nos has entregado aquí en el KinaTV por esta entrevista nosotros continuamos por supuesto la programación del KinaTV y nos veremos en una próxima oportunidad William Rojas Cortés resultó ser campeón mundial en la categoría senior del levantamiento de pesas lo que le da el pase a los juegos olímpicos obviamente un orgullo vicoñense en este ámbito le invito a ver la siguiente nota al respecto de cuando se le entregó la medalla del vice entrenador reconociendo este logro deportivo una positiva noticia para la comuna de Vicuña y todas las comunidades su comunidad deportiva William Rojas Cortés vecino de 56 años y referente en el levantamiento de pesas logró liderar su categoría coronándose como campeón en el 2021 World Master Virtual competencia de halterofilia la instancia congregó a cerca de decenas de países quienes a través de medios virtuales lograron realizar la competencia la cual es un paso previo y sustancial para la competencia de halterofilia Masters en Japón año 2022 el trabajo de William Rojas Cortés Sardo él comenzó a practicar peces en el año 1980 cuando el profesor de educación física Rodrigo Callejas llegó a trabajar a la comuna William ha obtenido una gran cantidad de logros el último evento donde obtuvo buenos logros fue el campeonato nacional de Masters en Melipilla 2018 donde logró el primer lugar en su categoría y además fue reconocido como el mejor competidor de todo el evento a nivel internacional en Montreal, Canadá William obtuvo el cuarto lugar en arranque y el segundo lugar en envión resultando cuarto a nivel mundial en categorías promediadas esto para el año 2019 a la entrega de los resultados de este nuevo evento virtual de halterofilia Williams, el consagrado deportista, comentó parte de sus impresiones mira, muy feliz después de haber logrado lo que se logró ayer y agradecido porque todo esto es un equipo de trabajo estando combinado con el profe Rodrigo Callejas y a la vez ellos estuvieron pendiente de la competencia en los controles de la vida competencia virtual y eso se agradece porque uno solo no lo puede hacer así como estamos ahora en estos tiempos de pandemia y bueno, se hace enormemente agradecido porque el apoyo de ellos fue fundamental para poder lograr este conquistado triunfo que lo venía buscando hace tiempo y ahora se concretó a lo mejor no fue presencial pero vía Zoom es como si estuviesemos compitiendo ahí mismo todos juntos claro, y eso igual te emociona y te dan ganas de ponerle más y más y más En cuanto a esta competición, el 2021 World Master Virtual competencia de halterofilia Williams logró primero en su categoría generando un cupo para los próximos eventos este evento es de característica mundial o un campeonato mundial de Master cada vez te abre las puertas porque siempre los tres primeros lugares te intercustulan y ya tenís más o menos un cupo asegurado pero igual hay que inscribirse seguir un protocolo de una plataforma para registrarse y salgas aprobado y para este evento en el área de la espesa de arterofilia van a haber 800 cupos en los cuales se dividen en diversas categorías y en edades y gracias a Dios yo estoy en la categoría M55 que es de 55 a 59 en la serie o peso corporal 67 en la cual ya como me clasifique primero tengo la opción de poder llegar a las olimpiadas con más facilidades por otro lado el día de hoy ya procedió la ley del centenario acá tengo la ley que me la entregó el municipio con su alcalde Rafael Vera en lo cual me siento realmente halagado y orgulloso de esta distinción ya y bueno me queda más que decir la llevo en mi corazón y la voy a tener dentro de mi cinconcito donde tengo todos mis trofeos guardaditos desde el municipio de Vicuña uno de los principales impulsores y promotores en los últimos años de la carrera de Williams el alcalde Rafael Vera Castillo realizó un reconocimiento por su trabajo y los desafíos los mismos nombres, las mismas figuras se siguen estando en los podios y siguen entregando grandes felicidades a nuestra comuna es verdad, hay generaciones de muchachos jóvenes que a nivel sudamericano efectivamente no han dado buen resultado y a nivel panamericano sentimos efectivamente que el trabajo que se está realizando hoy día es un trabajo importante sentimos que efectivamente somos capaces de brindarles el apoyo necesario a nuestros deportistas para que puedan salir adelante en el caso de William es una demostración clara del esfuerzo y del talento las cosas no se logran solamente con talento sino hay que trabajar muy duro él tiene su microemprendimiento lucha cada día por salir adelante pero ha dejado un espacio para seguir practicando las pesas compitió, participó en una competencia donde hay alrededor de 900 participantes en diferentes categorías, mujeres y hombres en categorías que tienen que ver por edad y que tienen que ver con la cantidad de kilos corporales y él en la que le tocó participar efectivamente logró este éxito tan maravilloso a Japón en los pasajes en el mes de mayo del próximo año los tres primeros clasificaban para participar en las olimpiadas máster son las olimpiadas que nosotros conocemos después las olimpiadas que tienen que ver con aquellas personas que son para olímpicas y después las olimpiadas que son para los másters para los seniors y la verdad que efectivamente ya tenemos a uno de los nuestros participando ahí cómo no nos vamos a sentir orgullosos que es de Vicuña la autoridad comunal destacó además el reconocimiento que se le entregó a Williams la medalla Bicentenario por considerar que su labor al deporte es merecedora de un gran reconocimiento el éxito de este resultado proviene claramente de su esfuerzo pero también del apoyo que estos tres profesores que él ha mencionado le han permitido efectivamente competir de mejor forma con el apoyo necesario y nosotros desde el municipio colocamos un granito de arena para que efectivamente esto se pudiera hacer de mejor forma la verdad que Vicuña tiene campeón mundial y es por eso que creemos que era justo y necesario entregarle una medalla una medalla que se le entrega a las personas más ilustres de nuestra comuna él está en ese marco de los más ilustres por todo lo que ha realizado en su vida pero particularmente por este logro que lo coloca en un espacio absolutamente especial yo espero que esto ayude a las próximas generaciones a las generaciones de jóvenes que tenemos hoy día actuales que están compitiendo en pesa y en otro deporte que el trabajo y el talento cuando se combinan y cuando se hacen con pasión y con convencimiento que nada es imposible efectivamente los logros pueden seguir dándose tan importantes como el que ha obtenido William Rojas Corté hoy día por lo pronto William seguirá trabajando en su panadería un emprendimiento que ha sido forjado con mucha dedicación y paciencia a la par de esto continuará los entrenamientos para los próximos desafíos internacionales entre ellos los Juegos Mundiales de Alterofilia para Masters en Japón año 2022 esta han sido las informaciones en el día de hoy en el TINA TV le agradecemos su sintonía le dejamos invitado obviamente a toda la programación que le tenemos preparado para usted y para este día sábado al mediodía Vicuña al día en donde vemos el resumen de la semana de nuestra comuna de Vicuña será hasta entonces presentó Panorama Informativo Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado Panorama Informativo 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 Panorama Informativo